Vuelve de Alicia Gómez No es distinto el frío del mío, nadie espera al llegar, un día sin saber cómo ni por qué huyó el amor, quedó la ausencia, se oyó el silencio, se detuvo el tiempo, te amé y no te amé, me amastes, me mal amaste, se desgastaron las palabras, se ausentaron las tierras miradas, duele el alma, tirita la piel sin caricias, extraño tus manos, cálidas, mágicas, como blancas espumas, rozaban, elevaban tiernamente a la eternidad, las primeras luces golpean párpados hinchados de llanto, humedecen labios que te llaman, a cortas distancias siento el nudo de tu garganta, volvamos a ser dos en compañía, tengamos noches de amor, deseamos tanto esos momentos, Alicia Gómez, desde Gualey, Guaychú, Entre Ríos, Argentina, Paratecito con Letras. Saludos.